El gobernador Cuitlava García Jiménez informó que se mantienen operativos en el municipio de Tesonapa, limítrofe con el estado de Oaxaca, a fin de brindar tranquilidad y garantizar la seguridad de las familias de la región. Lo anterior tras el atentado que sufriera el exdiputado local Alexis Sánchez García, en el que tanto él como su hijo de identidad resguardada perdieron la vida, mientras que su esposa y madre del menor resultó lesionada. Desde esta mesa de trabajo vamos a garantizar la paz en esa región, vamos a construir las circunstancias que beneficien a una tranquilidad en el estado y sobre todo en esta región colindante con Oaxaca. Ya he instruido que se apliquen los operativos necesarios para garantizar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. La fiscal general del estado, Verónica Hernández Yadán, subrayó que peritos, policía ministerial y fiscales, han iniciado las investigaciones para determinar las causas y dar con los responsables de este lamentable hecho. La Fiscalía General del Estado, a través de la trilogía investigadora, conformada por peritos, policías de investigación y fiscales, iniciamos las investigaciones para determinar las causas y dar con los responsables de este lamentable hecho. Mi compromiso como fiscal general, y lo digo con determinación, no habrá impunidad en este como en todos los casos que ocurren en el estado de Veracruz. Posterior a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y acompañado por los mandos regionales del Ejército, Marina y Guardia Nacional, además de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, el mandatario reiteró que no habrá impunidad para quienes cometieron estos homicidios. Gracias. 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 Gracias.